El tema de hoy es lesbianismos y linchitudes. Muchísimas mujeres eligen nombrar sus vivencias amorosas como safismo. El safismo incluye el amor desde el lesbianismo, la bisexualidad, el pansexualismo, lo queer, lo no binario. Otras mujeres, en cambio, de todas las edades, deciden continuar nombrando su elección amorosa con la palabra lesbianismo como una reivindicación de un término que fue cargado de imaginarios peyorativos. Ambas maneras de nombrarse tienen un origen común. La figura de la poeta griega Zafo, nacida en la ciudad de Mitilene, en la isla de Lesbos. ¿Qué significa la linchitud? Las maneras de nombrar van cambiando y ampliándose.